Bueno, qué decirles mis queridas amigas, amigos, que no esté dicho, ¿no? No, no me quiero reír, pero chicos, o sea, mi negro le tuvo que robar el partido donde es a Boca para poder ganar, para poder pasar. Y ustedes perdieron por goleada, o sea, no se lo robaron, perdieron. Perdieron terriblemente. Esto, posta, es lo que yo digo, se viene el debacle de River, o ayer no se quiere ir, o no sé qué, que para mí, ojo, ¿eh? Porque por ahí terminen la B de vuelta, ¿eh? Yo que ustedes no me confiaría, el fantasma está ahí atrás, corran porque los persigue. Aparte, a ver, a ver, se lo merecen, se le merecen, se merecen perder como en la guerra. ¿Por qué? Porque sí, loco, o salamos en cuarentena, estamos con el tema del COVID, que esto es lo otro, ustedes se van de fiesta a bailar, boludo, no en la destina, y no invitan, ¿entendés? Se fueron a ir, le pegaron terrible, baile, terrible, baile, le pegaron. Hulk estaba inspiradísimo, inspiradísimo, hablando en serio, hablando en serio, pero creo que River hizo un partidazo, jugó, estuvo a la altura del partido, sin dudas, no tuvo suerte, le metieron los goles, está bien, fueron jugadas extraordinarias, la de los goles, estuvieron muy buenas las jugadas, también, o sea, es parte de esto del fútbol, yo creo que River hizo un muy buen partido, con eso, después, tiro libre, boludo, que se acuerdan que el arquero de brasilero, no tiene nombre, no tiene nombre, la club le pegó re bien, boludo, re bien le pegó, por eso, o sea, creo que posta a posta, no tuvieron suerte, amigos, no tuvieron suerte, pero bueno, se quedaron afuera, se quedaron sin el pan, sin la torta, eh, 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 ¿a quién le pasa el pelotudete? Bueno, este fue el análisis del partido, dejame tu comentario, qué opinás al respecto, por ahí te parece lo mismo, coincidís conmigo, no coincidís conmigo, dejámelo acá, házmelo saber, comentame, comentame qué sentís, qué sentís, de qué cuadro sos, por sobre todas las cosas, y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video, chau, 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 chau,